¿Qué pasa con los casos de corrupción? No hay vuelta atrás, pues los hechos en 2020 siempre estarán en el corazón de los hondureños. Y arraigados aún más en aquellos que han padecido de COVID-19. El Estado siempre tiene otras obligaciones relacionadas precisamente con el tema de los fondos. Entonces, en Honduras hay una total ausencia de la Procuraduría General de la República para realizar acciones enmarcadas en el derecho civil contra todas aquellas personas que han cometido actos de corrupción. La práctica nos dice que en la mayoría de las ocasiones llegan hasta una etapa de judicial y público y terminan absorbiendo. Entonces, ¿qué pasa realmente con el dinero? Bueno, pues las acciones y las instituciones encargadas de hacerlo, ahí están. Pero la Procuraduría nunca las hace. O sea, nunca se preocupa por recuperar el dinero que ha sido dilapidado o apropiado por los corruptos en este país. Ya sean funcionarios, exfuncionarios o personas privadas relacionadas con las empresas. Y desde los derechos humanos también se lamenta este hecho, que no tiene respuesta más que esperar una oportuna justicia. Ahí ya tiene usted una amplia gama de violaciones a derechos humanos de primera generación. Pero también los derechos humanos que tienen que ver con el bienestar de la salud de las personas. Por ejemplo, el tema de la vacuna, ¿verdad? Cómo se ha descuidado, en lugar de abrir centros con tanta plata que le entró al gobierno para hacer para eso, que están más bien cerrando. En los próximos días, Marco Bográn y Alex Moraes a juicio oral y público por este emblemático caso de corrupción. Con las imágenes de Luis Zelaya y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.